Una de las situaciones más comunes de la gente que emprende haciendo lo que le apasiona o haciendo cualquier cosa es que terminan trabajando muchas más horas en su propio negocio que cuando tenían un empleo tradicional. Hoy vamos a platicar de cuál es el primer paso para crear un verdadero estilo de vida y tener un trabajo que soporte tu vida y no que te la quite. Yo soy Marco de marcoayuso.com y yo te ayudo a convertir tu pasión en un negocio. Una de las trampas más comunes de emprender tu propio negocio es que terminas trabajando muchísimas horas. Es súper común, no sé si sea tu caso, sea el caso de alguien más, fue mi caso en algún momento, que te sientes muy bien, tienes tu propio negocio, estás haciendo lo que te gusta, sin embargo estás trabajando muchísimas más horas de las que trabajarías si tuvieras un empleo tradicional. Ahora, por supuesto que mentalmente nos vendemos nosotros mismos la idea de que está bien porque a final de cuentas estamos trabajando en algo que es para nosotros y para nuestra familia. Y está bien, pero la verdad es que si aspiras a tener un estilo de vida, a tener una vida que gire en torno a otras cosas, no solo al trabajo, es importante que también tengas esas libertades, que tengas libertad de tiempo, libertad de ubicación, libertad de ser quien eres, que es eso, que no tengas que levantarte súper temprano, irte a dormir tardísimo porque estás trabajando, sí en tu pasión, pero trabajando al final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que te sugiero es que empieces a definir cómo es tu trabajo ideal o cómo sería tu trabajo ideal. No sé en qué punto estés, si ya estés siendo dueño de tu negocio o estés en el proceso de o sea algo que ves un poquito más lejano, no importa, haz ese ejercicio, haz esta reflexión, ¿cómo sería tu trabajo ideal? Considera cosas como en dónde trabajarías, cuánto tiempo trabajarías, a cambio de cuánto, cuánto vas a recibir a cambio del tiempo que vas a trabajar, el valor que vas a aportar, en dónde vas a trabajar, rodeado de qué personas, haciendo qué tipo de actividades, qué vas a estar viendo, escuchando, haciendo, siendo, teniendo cuando tu trabajo sea ideal. Y te comparto lo que hace a mi trabajo ideal, no significa que mi trabajo sea perfecto, eso es algo importante y no significa que aspires a que tu trabajo sea perfecto, pero sea que tengas un trabajo, insisto, que soporte tu vida y las cosas que son importantes para ti. En mi caso lo que hace a mi trabajo ser ideal es que puedo trabajar desde cualquier lado mientras tenga mi computadora y acceso a internet. Tengo la libertad también, lo que hace a mi trabajo ser ideal es que tengo la libertad de trabajar o no trabajar, entre comillas, que puedo decidir a lo mejor un lunes no trabajar y sé que después lo voy a tener que reponer porque hay cosas que tengo que hacer, trabajos, perdón, proyectos en los que estoy haciendo algo. ¿Qué otra cosa hace mi trabajo ideal? Que tengo la oportunidad de ayudar a las personas, de aportar algo a la vida de las personas. Cuando alguien me agradece, cuando alguien me escribe un correo electrónico, cuando alguno de mis clientes veo el proceso, perdón, el avance que están teniendo, eso me emociona mucho y eso hace mi trabajo ideal. ¿Qué hace mi trabajo ideal? Que me pagan por el valor que aporto y no por el tiempo que trabajo. Mi trabajo ideal lo hace ser que tengo tiempo para estar con mi familia, para comer todos los días con ellos. Mi trabajo es ideal también porque puedo viajar, conozco a muchas personas gracias a mi trabajo, puedo estar en auditorios y conocer a muchísimas personas que se acercan al final de una conferencia y me saludan, me piden una foto, platican conmigo un rato de su situación. Ese tipo de cosas hacen que mi trabajo sea ideal. Mi trabajo es ideal porque me permite lograr las cosas que quiero alcanzar. Mis sueños, mis objetivos, mis pasiones, mi trabajo me ayuda a cumplirlas. Entonces reflexiona tú qué hace que tu trabajo sea ideal o qué haría tu trabajo ser el ideal. ¿A qué hora empezarías a trabajar? ¿A qué hora dejarías de trabajar? ¿Qué tipo de trabajo sería? Muy metido en la computadora, viajando, muy en contacto con personas, cobrando cuánto, recibiendo cuánto a cambio de lo que haces. Incluso la vista, si quieres, ¿no? En qué tipo de oficina, en tu casa, en una oficina, con vista al mar, con vista al bosque, vista a un parque. Todo lo que haga que tu trabajo sea ideal, piénsalo, reflexiónalo. Y lo siguiente que te sugiero que hagas es que lo escribas. Toma una hoja de papel o si eres muy digital, en algún documento digital, escribe todas las cosas que hacen a tu trabajo o harían a tu trabajo el ideal. Y este es el principio. No significa que lo vas a tener de la noche a la mañana, pero sí es el primer paso en este proceso de construir un estilo de vida y tener un trabajo que soporte, insisto, un trabajo que te dé vida y no que te la quite. Este es el primer ejercicio. Empieza a trabajar poco a poco a lograrlo. Si hay cosas que están muy alejadas, tu situación actual está muy lejana de la que sería la situación ideal, empieza a hacer pequeños cambios, empieza a hacer ajustes en tu vida. Lo más importante de este proceso, creo yo, es el vivir con conciencia. Y vivir con conciencia y tener un negocio con conciencia es ese. Si no te gusta empezar a trabajar temprano, empieza a hacer los cambios necesarios para que dejes de hacerlo. Si quieres trabajar solo cuatro horas, entonces haz los cambios necesarios para lograrlo. Si quieres ganar más con lo que haces, bueno, haz los cambios y los ajustes correctos para poder ganar más con lo que estás haciendo. Lo importante es que tengas, que te empoderes, que de alguna manera te caiga el 20, que el dueño de tu negocio eres tú y que eso no significa nada más trabajar como loco y desesperado y horas y horas y horas, sino significa que tienes el poder de crear tu empresa y de crear tu negocio y de crear tus resultados en base a tus decisiones y acciones. Entonces, lleva esto a cabo. Cuéntame cuál es tu situación, en qué punto estás. Estás al borde de quemarte de tanto trabajar o estás en este proceso de construir un estilo de vida. Comenta, por favor, si tienes alguna pregunta. Ayúdame también a compartir este video. Dale suscribirte si aún no te has suscrito al canal en YouTube. Si conoces a alguien a quien le pueda servir, por favor, también compártelo. Y ve a marcoayuso.com si estás viendo este video fuera del marcoayuso.com. Ve a la página, regístrate para que recibas notificaciones en tu correo sobre otros videos como este. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!